¿Qué pasa con el equipo de lucho? Nos hace falta un encuentro, el cual, caray, tenemos unas ansias impresionantes de ganarlo y quizás eso es lo que nos está jugando en contra, que el equipo está muy ansioso, que el equipo en el momento menos oportuno se equivoca y ahí es donde viene esa parte mental de poderse recuperar en el ánimo, la confianza, pero bueno, caray, esto es así, esa es una realidad que está atravesando el equipo y tenemos que pelear hasta el final. Buenas noches, Carlos Fratero, su habla de Grupo Imagen Multimedia. Hoy en el trámite del partido se hace un buen primer tiempo, se van en cero y en el segundo tiempo cae el gol de Santos y eso descontroló un poco tu planteamiento. Sí, y sobre todo que cae el segundo gol de inmediato, en una pérdida a la pelota, por ahí es la parte en la que estamos adoleciendo, momentos claves en los partidos que parecería como que al equipo lo golpea anímicamente, aunque aún con el 2 a 0 el equipo intentó, le manejó la pelota al adversario en muchos momentos y tuvimos situaciones de gol, también tuvimos remates ahí abajo del arco. Nava tuvo una, Favro tuvo otra, Vanderlei tuvo otra, en el segundo tiempo, no nada más en la primera parte que creo que la jugada más peligrosa de gol fue nuestra, en un desborde por la izquierda que viene un centro ahí que recorre todo el arco y no llegó nadie a empujar, pero el partido se gana con goles y Santos tuvo esa capacidad, tiene gente rápida, tiene gente que con espacios es muy peligrosa que ya lo habíamos contemplado y así nos cayó el primer gol en una triangulación que hacen y que llegan hasta línea de fondo y después viene el centro ahí que nos agarra con esa falta de atención que estamos sufriendo en la zona de remate y que ha propiciado que el rival empezara a aspirar a la victoria. Bueno, Maches, Enrique Barrón para Hacemos 12, este partido lo tomaron como... Digo, sí, por supuesto, sabemos que Santos también es un equipo que está con esta problemática ahí cercana, que también estaba necesitado y nosotros, más que ellos, sin ninguna duda, lo que es una pena para nosotros es que a lo largo del torneo, tanto Morelia como Veracruz han estado muy inestables, muy irregulares y nosotros no hemos sabido aprovechar y que eso es lo que más lamentamos, Veracruz fue goleado en días pasados y este era un encuentro en el que podíamos haber marcado una ventaja mayor y haber involucrado al Santos también en esta problemática, así que ese ingrediente estaba presente, seguramente también para Santos y bueno, ellos también trabajaron y lucharon en el partido tratando de ampliar esa ventaja que tienen con relación a todos los equipos que estamos involucrados. Gracias.